¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias, muy amable por el recibimiento. Bueno, te encontramos en una situación atípica, digamos, no arriba del escenario, sino que pedaleando un poco. Sí, yo simplemente hago la bicicleta a las giras porque como estoy adelgazando y dejé de fumar y bueno, andar en bicicleta y caminar por ahí es una buena cosa para no engordar y para gastar un poco de energías que es la que te consume el cigarrillo. Bueno, recién charlábamos con los chicos que un show de más de dos horas hay que mantener un estado físico también, ¿no? Para poder... Sí, también hay que alimentarse sano, hay que estar con fuerzas, saber alimentarse, ¿viste, no? Saber, por ejemplo, cuando uno está adelgazando, saber en qué momento tenés que comer para tener fuerza a la noche, ¿viste? A lo mejor te pasás de revolución, ¿viste? Porque es mucho gasto de energía, un show de casi tres horas, ¿viste? ¿Cómo se hace para en tantos años de trayectoria tener esos momentos así de éxito, como con Bandidos Rurales, ahora último, cada vez que presentás un disco tenés éxito, ¿cómo se hace? Pues suerte nomás, es suerte, sí. Qué lindo. Sí, sí, sí. No, sé, de veras. Hay gente que trabaja más que uno, ¿viste? O sea, yo, ¿qué te podría decir? Que trabajo, no, ¿viste? O sea, que observo, todo el mundo observa, que toco la guitarra, hay mucha gente que toco la guitarra. Que canto, ¿viste? Hay muchos que cantan mejor que yo, ¿viste? Más fuerte. Pero las letras, la fuerza de las letras, la música. Bueno, pero, ¿cómo se hace? No sé. Eso no sé cómo se hace. Me sale así, surge. Me viene saliendo desde las primeras horas, desde el año 69, 70 que empecé a componer, Hombres de Hierro, Todos los Caballos Blancos, María del Campo. Son canciones muy similares, ¿no? A las de ahora. Bueno, siempre hablan de lo mismo. Hablan del amor, de la preocupación que tenemos por la gente. Siempre hablan de la paz en contra de las dictaduras, en contra de la corrupción, a favor de la libertad, a favor de la justicia, que es lo que no hay acá. Siempre hablan de las mismas cosas. Y por eso somos gente que por ahí estamos prohibidos en radio, en televisión, o no nos pasan, ¿viste? Porque a la gente le molesta también ver la realidad, también hasta en la música, ¿no? León, ¿qué es lo que hay para el futuro? En materia, digamos, de propuestas para la gente. Ah, en el caso personal, decís mío. Ah, en el caso mío, personal, hay un disco que voy a grabar este año con el cuarteto Cita Rosa, un homenaje a Cita Rosa, que yo lo considero uno de los grandes compositores e intérpretes de este lado del mundo. También voy a hacer un disco triple en vivo. Voy a hacer un disco recopilación, voy a hacer un disco doble con la gente que he tocado. Y también estoy preparando un disco nuevo, ¿no? Un disco nuevo que me posibilite sacarlo, grabarlo a lo mejor a fin de este año o a principios del año que viene y sacarlo más o menos a mediados del año que viene. ¿Alguno de estos trabajos es similar a lo que pasó, por ejemplo, con Usoya y la Quiaca? Cuando, bueno, de alguna manera recopilaste mucha información que, si no hubiese venido vos por ahí, a lo mejor no hubiese salido nunca. No, Usoya y la Quiaca es un trabajo muy especial, que eso algún día voy a tener la suerte de poder seguirlo, autofinanciarlo. Y, bueno, ponerse a trabajar en ir a aprender de la gente del interior ya con otras características, ¿no? Yo creo que ahora las máquinas para grabar y filmar son más chicas, se pueden llevar. Podemos ser menos cantidad de gente. Con cinco o seis personas por ahí podemos realizar las cosas, ¿no?